Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre los 10 lugares más hermosos del mundo. Hoy exploraremos algunos de los destinos turísticos más impresionantes que existen. Desde lugares increíbles hasta los paisajes más impresionantes, estos son lugares que no querrás perderte. Así que ponte cómodo, relájate y prepárate para ser transportado a algunos de los lugares más hermosos del mundo. 1. Islas Maldivas. Comenzamos nuestro recorrido en las Islas Maldivas, uno de los lugares más hermosos del mundo para disfrutar del sol, la arena y el mar. Con sus aguas cristalinas y playas de arena blanca, las Maldivas son el destino perfecto para unas vacaciones tropicales inolvidables. 2. Bora Bora. Nuestro siguiente destino es Bora Bora, una isla paradisíaca en la Polinesia Francesa. Con sus aguas turquesas y arrecifes de coral, Bora Bora es uno de los lugares más románticos del mundo. Es perfecto para los recién casados y para cualquiera que busque un paraíso tropical. 3. Machu Picchu. Ahora nos dirigimos a Perú, donde se encuentra Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta ciudadela inca está situada en lo alto de las montañas y ofrece vistas espectaculares del paisaje circundante. Sin duda, una visita que no te puedes perder. 4. Santorini. A continuación, nos trasladamos a Grecia, donde se encuentra la hermosa isla de Santorini. Con sus casas blancas y azules, sus impresionantes acantilados y sus magníficas vistas al mar Egeo, Santorini es uno de los lugares más románticos y pintorescos del mundo. 5. Cinque Terre. En Italia, encontramos Cinque Terre, un conjunto de cinco pueblos costeros ubicados en la costa de Liguria. Con sus coloridas casas de pescadores y sus espectaculares vistas al Mediterráneo, Cinque Terre es un destino turístico popular y una joya escondida que merece la pena visitar. 6. Gran Cañón. Nuestro siguiente destino es el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos. Con sus imponentes formaciones rocosas y sus impresionantes paisajes, el Gran Cañón es uno de los lugares más icónicos de América y uno de los destinos más populares para los amantes de la naturaleza. 7. Selva Amazónica. Nuestra siguiente parada es la Selva Amazónica en Sudamérica, la jungla más grande del mundo y el hogar de miles de especies de plantas y animales. Si estás buscando una aventura en la naturaleza, este es el lugar perfecto. 8. Antártida. Ahora nos dirigimos a la Antártida, el continente más austral del planeta. A pesar de ser un destino remoto, este lugar ofrece paisajes impresionantes de hielo y nieve. 9. Montañas rocosas en Canadá. Continuamos nuestro viaje hacia las montañas rocosas en Canadá, un destino turístico popular que ofrece paisajes impresionantes de montañas, lagos y bosques. 10. Venecia. Finalmente, nuestro último destino es la ciudad de Venecia en Italia. Esta ciudad es famosa por sus canales y sus edificios históricos y es un destino turístico popular para aquellos que buscan lugares hermosos. En resumen, hemos recorrido algunos de los lugares más impresionantes y bellos que nuestro planeta tiene para ofrecer. Es importante recordar que la belleza está en todas partes, incluso en los lugares más inesperados. A medida que exploramos el mundo, debemos estar abiertos a la posibilidad de encontrar maravillas en cada rincón. Espero que este video les haya inspirado para viajar y explorar nuestro mundo hermoso y diverso. Recuerden, viajar no solo nos permite ver nuevos lugares, sino que también nos enriquece con nuevas experiencias y perspectivas. Gracias por ver y espero que hayan disfrutado de este recorrido por los 10 lugares más hermosos del mundo. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.